Las empresas que ponderan la diversidad laboral pueden ser más exitosas, plantea Jen Fraser, directora general de Citi Latinoamérica. Para mí es diversidad y una cultura de inclusión. Fraser plantea que las mujeres son buenas para dirigir equipos y cuentan con habilidades naturales de liderazgo necesarias para enfrentar los retos actuales. Encontrar gente mejor que un equipo muy bueno. La fuerza de muchas mujeres en particular es que somos muy buenas con equipos. Podemos ver problemas muy holísticos y podemos crecer franquicias. Pensamos en la totalidad de un problema o de un negocio. Pensamos mucho desde el punto de vista del cliente. Tenemos empatidia. Y en este mundo, cuando hay muchos cambios, hay mucha disrupción tecnológica también. Yo creo que las mujeres tienen mucho capacidad natural de tener éxito porque las características de liderazgo que necesitamos en el mundo moderno son muchas de las características que tienen mujeres. Empatía, pensando en problemas holísticamente y muy bueno asegurando que un equipo tiene éxito y no solo la jefa. La banquera asegura que en Citi las plazas que se abren se dividen en 50% para mujeres y 50% para hombres y se busca que los sueldos sean similares entre ambos géneros. Vamos a cambiar el pay de las mujeres para asegurar que haya este balance. Y en enero lo que hemos hecho. Pero la diferencia global era menos de 1%. Finalmente, Fraser concluye que alcanzar altos cargos en empresas con diversidad laboral requiere de mujeres que tengan confianza en ellas y estén preparadas para resolver eventualidades. Gracias.